Como fruto deseado que acarician las manos yo quisiera tenerte igualmente en mis brazos y seguir como anoche consultando mi arcado y en tus labios floridos y seguir paso a paso y vagar por la senda solitaria y tranquila como dos corazones que se hicieran preguntas y mirar si las rosas de tus claras pupilas no se nieguen al beso como rosas difuntas y vagar como sombras amorosas cierrantes que besando se busca la callada arboleta y solver de tus labios el ajejo quemante y ocultarte en mis brazos como un cisme de celda Así quiero tenerte en mis brazos, oh vida con una suave ternura que en la brisa arretea y al claror de la luna arrullarte dormida sin que nadie nos oiga, sin que nadie nos vea sin que nadie nos vea Gracias.